La funcionaria salvadoreña pidió a la población no dejarse engañar por las personas que incentivan las movilizaciones por los riesgos que el viaje supone. Este sería el cuarto grupo de salvadoreños que buscará llegar a los Estados Unidos bajo este método, similar a los miles de migrantes hondureños que salieron de su país en busca de oportunidades y una mejor vida. Aproximadamente han regresado más de 1.300 personas. ¿De las cuántas que se fueron? De las 2.700 personas. De estos datos que tenemos registrados de la gente que salió en caravana y estas 487 pudieron sumarse a los 2.700, pero afortunadamente a la hora de informarles los riesgos de la migración, la gente tomó la decisión de no regresar. El último grupo integrado por al menos 198 personas que salió de El Salvador lo hizo el 18 de noviembre y se sumó a los más de 3.000 migrantes, entre ellos menores y mujeres, que comenzaron desde finales de octubre un viaje a la nación dirigida por Donald Trump. La primera caravana de salvadoreños con rumbo a Estados Unidos salió el pasado 28 de octubre de la que unos 500 migrantes llegaron a México y solicitaron asilo, según indicó en su momento la viceministra para los salvadoreños en el exterior, Liduvina Margarín. De acuerdo con los datos de la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador, entre las razones que motivan la migración irregular se encuentra la búsqueda de mejores condiciones de vida, la reunificación familiar y la violencia.